Y después ahí creo que nos apuramos un poquito, nos regalamos espacio sabiendo que ellos iban a aprovechar bien la velocidad por los jóvenes que tiene. Y el segundo tiempo reacomodé el equipo, intentamos, logramos el 2-1 y creo que por ahí no estuvimos tan finos a la hora de atacar. Pero bueno, hoy perdemos y para mí no pasa nada, al contrario, llevamos dos años y, dos años creo Paco, ayúdame, de no perder en casa y bueno, hoy nos tocó perder. Gracias, profesor. Gracias, Paco. Continuamos con Ricardo Preciado, adelante. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Ricardo Preciado de Tudera León y MBS Radio. Profe, perdón, feliz cumpleaños, por cierto. Profe, usted ha dicho que no se fija mucho en este tema de los récords, de las rachas, de lo que ha logrado, pero hoy perder esta marca, profe, duele un poco más que haber perdido el partido contra Chivas. Sí, mira, justamente previo a entrar al juego que tengo ahí, una pequeñita plática con ellos, les decía que el equipo había hecho un gran esfuerzo, había hecho el haber jugado bien defendiendo un estilo, que hoy yo les pedía eso porque llevábamos dos años sin perder en casa y que era producto de que en casa siempre salíamos a ganar. Hoy salimos a ganar, eso ni duda te cabe, pero bueno, tuvimos distracciones que nos cuesta el partido y nada, ya no me puedo ni lamentar ni mucho menos, ya que en muy pocos días estaremos viajando a Tijuana para jugar acá, para jugar el viernes. Gracias, profe. A ti, Ricardo. Gracias, Ricardo. Continuamos con Salvador Pérez, adelante. Muchas gracias, Tatis. Profe, antes de nada, feliz cumpleaños. Gracias, Salvador. Un abrazo. En ese sentido, ha hablado un poco usted del tema, del tema de los números, eran 28 partidos como locales que tenía este León sin perder. Hoy, ¿qué fue lo que sucede principalmente para que se dé esta derrota, para que se dé este resultado? ¿Qué fue lo que sucede desde los primeros minutos que parece dominar el Guadalajara en ese sentido? Híjole, creo que no voy de acuerdo contigo, que ellos dominan desde los primeros minutos, yo creo que no. Creo que el equipo, si te das cuenta, siempre intenta salir jugando y se quitaba la presión bien. Después nos tuvimos finos hacia adelante, eso también te lo puedo decir. Pero, digo, los primeros 30 minutos, si me apuras, creo que ni ellos ni nosotros hemos hecho mucho peligro. Después es un buen tiro de media distancia donde nos hace el gol en el minuto, creo que 30, 32, por ahí así. Y bueno, después nosotros tenemos que seguir proponiendo. Normalmente los partidos en casa siempre llevamos el peso de él y hoy después nos quedamos muy abiertos en unos contraataques que ellos nos realizaron y nos hacen el 2-0. Pero estar tranquilo. Al final hoy pierdes un partido ante un equipo que vino a hacer su juego y que de verdad no me confundiré que una gran mayoría va a venir a eso. A que nos equivoquemos, a que le regalemos espacio y nos agarren al contraataque. Y tendremos que mejorar dentro de lo que es nuestro funcionamiento dentro de casa. Y después, en el segundo tiempo, tuvimos ahí algunas opciones, pero todavía no estamos tan finos como realmente yo quisiera que estuviéramos para poder resolver el partido. Gracias, Salvador. Continuamos con Orlando Castelán. Gracias, Patis. Buenas noches a todos. Buenas noches, Nacho. Hola, Orlando. Un abrazo. Un abrazo a la distancia y felicidades. Gracias. Nacho, a ver si coincides conmigo, pero ¿sientes que cuando mejor estaba presionando a León en el segundo tiempo y cuando viene la expulsión cambia todo este panorama y es cuando cae el tercer gol y por más que buscaron, pues no se pudiera llevar el premio, por lo menos el empate o algo? ¿Pero sientes que la expulsión condicionó un poco más el juego que estaba llevando el equipo de León? Bueno, lo condicioné, Orlando, porque estábamos ya más expuestos, ¿no? Cuando decidimos jugar con una línea de tres, que era Tecillo, Barreiro y Mosquera, lo estábamos haciendo bien. Como bien dices, estábamos ahí encima y habíamos hecho el 2-1, podríamos haber hecho. Después, bueno, con un hombre menos, pero a ver, Orlando, ayúdame tantito. El equipo nunca se tiró para atrás, siempre intentó tener la pelota, intentó hacer daño, que lo logramos, pero no hacía para hacer más goles. Y después estábamos expuestos al contraataque y después otro tiro de media distancia, nos hacen el tercer gol y ahí ya por completo cambió el partido. Aplaudo que el equipo con un hombre menos siempre intenta jugar, los equipos rivales se meten bien atrás y bueno, hoy simplemente, como les dije, perdimos un partido que me hubiera gustado ganarlo, pero tampoco es para cortarse las venas. Gracias, Orlando. Finalizamos, por favor, con Ezequiel Gasca. Gracias, Tatis. Buenas noches, profe Ezequiel. Hola, Ezequiel. Buenas. También sumarme a las felicitaciones, profe. Muchas gracias, Ezequiel, qué amable. Profe, ¿cómo ve el tema del ritmo de su equipo? Ya son algunos partidos, quedan pendientes de rayados. También preguntarle, quizá no ha tenido mucha oportunidad de ver a sus refuerzos, ¿no? Colombato, Rubén, Dávila, ya que está jugando. ¿Cómo ves esta parte también, profe? Sí, digo, poco a poco. Después, por ahí, a finales de Ferroce, nos viene una carga de trabajo importante para donde van a tener que jugar todos. La verdad, pues siempre tomo decisiones de quién, que aún se inicia, quién va a la banca, quién no va ni a la banca. Y, bueno, también en la parte de, estamos terminando ya la parte también física, donde yo al equipo lo veo mucho mejor en esa ida-vuelta. Y que de alguna u otra forma, pues nosotros dependemos mucho de eso, ¿no? Por nuestra movilidad, por la posición de la pelota, por de repente estar meneándonos demasiado. Y después, cuando la perdemos, intentar recuperarla lo más pronto posible en cancha de ellos. Entonces, digo, te reitero, es un partido que no me hubiera gustado perder. Lo perdimos, pero ya mañana empezaremos a trabajar el partido contra Cholos, que va a ser también un partido muy complicado. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Gracias.